Ha dicho Claudia López que lo de la política se lo fue poniendo la vida. Su sueño de adolescente era ser médica, estudió biología en la Universidad Distintal y fue el escenario universitario el que la llevó a conocer el movimiento de la séptima papeleta. Eso a la postre impulsó la Asamblea Nacional Constituyente. Así se hizo la mujer que a partir del próximo 1 de enero llegará al Palacio Liévano de Bogotá. Hoy hablamos con una de sus personas más cercanas para tratar de dibujar el perfil de la nueva alcaldesa de Bogotá. Quizás esta imagen de Colprensa marque la puerta de entrada del trabajo de Claudia López por la democracia colombiana. La foto es espectacular, todos aquellos que movieron la constituyente de ese momento y le pregunto yo, ¿Usted por qué terminó ahí? Y ella decía, porque yo siempre fui una estudiante joven revolucionaria, que él se preguntó el por qué yo estoy aquí y por qué los otros están allá. Lo hacía para preguntarse por qué la corrupción se robaba las oportunidades. Lo hacía para investigar dónde se robaban el primer centavo, dice Mauricio Toro, representante a la Cámara. Él definía a esta mujer como un ser humano construido a base de curiosidad. Y esa es esa alma de investigadora, de analista, de esculcadora de la realidad de lo que pasa en el país. Datos, todos los que usted no se imagine, de Colombia. La propia Claudia Nayibe. ¡Gracias a las Nayibes! Se define como una ciudadana que nació en el centro de Bogotá, se crió junto a su mamá y cinco hermanos. Ella es una mujer que nace, una madre profesora, un padre campesino agricultor, que no tienen todas las posibilidades que las familias ricas de este país tienen. Una mujer que nace en Ciudad Bolívar y que vive en Ciudad Bolívar, que viene de diferentes localidades que no son las más afortunadas económicamente en Bogotá. Ha repetido hasta la saciedad que con un préstamo del ICTEX estudió finanzas, gobierno y relaciones internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Luego ganó una beca para hacer una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Colombia, en Nueva York. Mientras tanto, cuenta, limpiaba casas y baños para costearse la vida allá. Después de ocho años de trabajo, obtuvo un doctorado en Ciencia Política. Es que ella representa el 99% de la realidad de una ciudad como Bogotá. Fue consultora de Naciones Unidas, columnista en la silla vacía en Semana y el Tiempo. También fue parte del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo mismo que de la misión de observación electoral y de la Corporación Nuevo Arcoiris. Esto que está pasando en este momento es exactamente lo que este Congreso no debía hacer. De ese trabajo, el fruto fue este libro. Y refundaron la patria. Una investigación de cómo mafiosos y políticos habrían reconfigurado el Estado colombiano, dice ella. Una investigación profunda de entender qué pasaba y cuál era la conexión de la corrupción, del paramilitarismo, de la guerrilla en el poder colombiano. Este estudio la catapultó y todos empezaron a hablar de ella y su nombre empezó a escucharse en las más altas esferas. Y como mucho ocurre en ese ambiente político, hay quienes se empeñaron en buscarle defectos. Y tiene uno particular. Hoy estamos aquí gracias a su terquedad, a que dijo, si se puede, lo vamos a intentar, no nos vamos a dejar, y yo sé que vamos hacia allá por esta ruta. Muchas gracias, mi hermano. Una mujer valiente que dice, oiga mi hermano, venga yo le digo, esto es lo que pasa con la ciudad. Significa, primero mujer en el poder, un efecto de los derechos y las libertades, una outsider extraordinaria, carácter y liderazgo. Así es la nueva alcaldesa, la que se entiende con su novia en un lenguaje muy particular. Se comunican desde la mirada, se entienden perfectamente como cualquier pareja que lleva muchos años de conocerse, de entenderse, de luchar juntos, de nadar hacia los mismos ideales. Ideales que enamoraron a la capital, ideales para los que tendrá cuatro años y hacerlo realidad, porque sus simpatizantes creen que su perfil le da para eso. Berraquera, valentía y amor. La gente piensa que es que es ruda, por detrás de eso hay una mujer supremamente amorosa. Usted no sabe lo que es un abrazo de ella, se siente.